Rom, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas. Querido amigo, muy buenas noches. En fin, no sé si has tenido ocasión de escuchar lo que hemos comentado con anterioridad, pero en cualquier caso, el tema que hoy estamos debatiendo en estos debates del Real Casino de Madrid es el tema del nuevo orden mundial. Y con relación al nuevo orden mundial queríamos que tú nos hicieras una introducción sobre en qué medida el conflicto de Ucrania, en qué medida la guerra de Ucrania podía de alguna manera condicionar o influir en ese nuevo orden mundial del que tanto se habla y que no sabemos realmente va a advenir o no va a advenir o qué es lo que va a suceder con relación a eso. Bueno, pues yo diría que la guerra de Ucrania lo que ha hecho es acelerar de una manera dramática la división futura, la división futura entre los globalistas o el, digamoslo así, el mundo globalista de los que se oponen a esa superioridad del globalismo, de ese mundo que se enfrenta a lo que estaba hasta este momento la superioridad, la supremacía del mundo globalista que estaba más que nada liderado por Estados Unidos, por la Unión Europea, Japón, Australia. Estaban pautando la pauta mundial en lo que era la geopolítica, la geostrategia mundial, la economía mundial y la guerra en Ucrania ha servido para dividir bandos porque no solamente es Rusia contra este mundo globalista, contra esta comunidad internacional globalista sino que es también los aliados de Rusia, en este caso China, India, Arabia Saudita, que nadie lo hubiera dicho y también Hungría, que está metida dentro de la Unión Europea, pero se le nota muy fácilmente que no va de la mano de las pautas que dicta Estados Unidos ni el Reino Unido y también hasta Brasil, de Bolsonaro. O sea que esto ha servido para dividir el mundo para que el mundo se dé cuenta quién está con quién, cuáles son los bandos que se van a enfrentar y las visiones que se van a enfrentar en las próximas décadas. Estaba diciendo don Juan Leña, ese embajador de España, no sé si ha tenido ocasión de irle, Ron, el tema este que me parecía muy interesante, el mensaje a Putin por una parte pero por otra parte también una oportunidad para hacer algo con Rusia, disminuyéndola por ejemplo o dividiéndola, algunos hablan claramente de dividir Rusia que es alguna estrategia y es una, digamos, ambición que históricamente han tenido diferentes países de Occidente que tuvieron los alemanes, que tuvo Napoleón y que también han tenido Estados Unidos, no nos engañemos. Y luego eso del mensaje a China, ¿no? Enviar un mensaje a China para que China sepa que, bueno, en caso de que haya un problema con Taiwán, pues vamos a ver, porque te estamos enseñando un poco qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ron? Bueno, China no puede invadir Taiwán por los próximos par de años, la marina china no tiene la capacidad de una invasión anfibia, se necesitaría una gran invasión anfibia para conquistar China, para invadir China y esa capacidad china no la tiene, no la va a tener por lo menos en los próximos 18 a 24 meses. Lo que sí podría hacer China, porque es parte de la política china, es que Taiwán es parte de ellos, que no puede permitir su independencia, que no puede permitir que se vaya por su cuenta o que se declare país independiente, ni mucho menos. Lo que sí podría hacer China es un bloqueo naval, un bloqueo sí. También podría conquistar algunas de las islas pequeñas que están cerquita, muy cerca de la costa de China, que pertenecen a Taiwán, esas sí las podría conquistar y bloquear los grandes puertos de Taiwán. Eso crearía una crisis extraordinaria en el mundo, porque muchas de las cosas tecnológicas, los chips y los semiconductores del mundo vienen de Taiwán, y eso crearía obviamente un desastre económico global. Si China bloquea los puertos de Taiwán, y puede hasta bombardearlos también, lo que no puede hacer China, y no va a poder hacer durante los próximos dos años, es una invasión anfibia, eso no lo puede hacer, pero bombardearlo y bloquearlo sí puede. Y Estados Unidos va a estar en una gran encrucijada, porque obviamente nadie quiere ir a una guerra directa con una potencia nuclear, y en un sitio donde China tiene obviamente la gran ventaja. Como tampoco han querido ir a una guerra con Rusia, lo que están haciendo con Rusia es una guerra proxy, como decimos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo todo por Ucrania. Las armas ucranias con las que empezó la guerra han sido completamente destruidas, aniquiladas, más de dos mil y tantos de tanques y artillería y todo. Todas las armas que tienen ahora Ucrania se las ha dado Estados Unidos y la Unión Europea, y la OTAN, se las han dado de nuevo. Y Estados Unidos le está dando inteligencia, radares, satélites, está diciendo todos los movimientos en tiempo real de los rusos, etc. Lo único que no está haciendo Estados Unidos es disparar, porque no quiere disparar directamente contra Rusia, contra una potencia nuclear con más de seis mil armas nucleares. Pero todo lo demás lo está haciendo Estados Unidos, pero no quieren, ni pueden, ni quieren una guerra directa con Rusia, porque una guerra directa con Rusia podría significar el armagedón, el juicio final, el fin del mundo como lo conocemos, y miles de millones de muertos. Pero yo creo que China está mirando, y China se ha declarado siempre en abstención, y lo importante es los que han seguido a China. La India se ha declarado neutral, Hungría se ha declarado neutral, Brasil se ha declarado neutral, Arabia Saudita le está más que nada declarada neutral, pero más que nada ayudando muchísimo a Rusia también. O sea que esas son las cosas que estamos dividiendo, los bris contra los grandes países globalistas, eso es lo que hay que ver durante los próximos años. Y esta cuestión que mencionaba don Juan Leña sobre el tema, Ron, de la oportunidad que podría tener Occidente, si efectivamente Rusia es derrotada, que es una cosa que lógicamente está por ver, pero imaginemos esa opción desde el punto de vista de la división, de Rusia, que es algo largamente anhelado, pues por las potencias occidentales. Bueno, soñar y wishful thinking, como decimos aquí en Estados Unidos, es una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad es que la popularidad de Rusia, perdón, de Putin en Rusia siempre está por encima del 70%. Ha bajado, pero bajado significa, en los últimos meses ha bajado al 74%. Ya daría a Pedro Sánchez, ya daría a Biden, tener la popularidad y la aprobación del 74%. Rusia es un estado muy sólido, muy unitario. Rusia unida, que es el partido de Putin, está muy sólido en el poder. Tienen muchísimos mecanismos para mantenerse en el poder, no solamente la mayoría de la población que lo apoya, pero tiene el FSB, tiene el SBR, tiene una nueva, parecida a la Guardia Civil que Putin ha desarrollado, para mantener el orden interno. Tiene a sus servicios de inteligencia, a los militares, todo. O sea que, eso de que Rusia se va a dividir, eso es soñar. Claro, wishful thinking, los neocones globalistas, como nosotros lo decimos, siempre han soñado con destruir Rusia. Cuando era comunista, y ahora que es cristiana, las dos, siempre, para ellos no ven la diferencia entre la Unión Soviética comunista, de hace décadas atrás, y la Rusia nueva, la República Rusa nueva, que es ortodoxa, rusa, cristiana. No, para ellos es la misma cosa, en la mente de los globalistas, de los neocones globalistas, como nosotros decimos. Pero bueno, el asunto es que están soñando, porque Rusia, esta es una guerra existencial, como decía el coronel Douglas MacGregor, y como decía el coronel Richard Black, que son analistas muy buenos, no globalistas, que están analizando esta guerra, desde el día número uno, y como ha dicho también hasta Henry Kissinger, esta es una guerra existencial para Rusia, que Rusia no va a perder. Si tienen que declarar la guerra total, la van a declarar, que no la han declarado hasta ahora. Si tienen que movilizar tres o cuatro millones de soldados, se van a movilizar. Si tienen que utilizar armas nucleares, tácticas pequeñas, las van a utilizar. O sea que Rusia está para adelante o para adelante. No pueden perder esta guerra, porque es una guerra existencial para el futuro de Rusia. Muy bien, don Ron Galedo, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesantes sus puntos de vista, que nos dan pie, por cierto, para seguir en este debate que tenemos hoy, establecido sobre el nuevo orden mundial, aquí en el Real Casino de Madrid. Muchas gracias, y muy buen día para usted. Hasta luego, encantado.